Le he pedido tanto a Dios Que al final yo me doy Por la noche más tarda Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el gol Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Yendo 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 juntos a la paz Mil caminos es andar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos es andar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh